Pierde hasta 10 kilos en dos semanas con el agua de avena, usándola de esta manera. Si te gustan nuestros temas de salud, llegaste al lugar ideal. Bienvenidos a Salud con Pedro. Avena con canela para quemar la grasa abdominal en pocos días. Dile adiós a esos kilos de más con esta deliciosa agua de avena que tiene amplias propiedades para acelerar el metabolismo y ayudar a quemar la grasa abdominal. El agua de avena es una bebida ideal para acelerar la pérdida de peso, pero esto siempre y cuando la prepares de la forma correcta y la uses de la forma adecuada. Por eso hoy te enseñaremos cómo hacerlo. Quédate con nosotros hasta el final del video para que aprendas la manera correcta de preparar el agua de avena. Bajar de peso con agua de avena es lo más fácil y delicioso que existe, pues es el mejor remedio casero para adelgazar rápido. Así que dile adiós a esos kilos de más con esta deliciosa agua de avena que tiene amplias propiedades para acelerar el metabolismo y ayudar a quemar la grasa abdominal. La avena tiene múltiples beneficios para nuestro organismo. Y para bajar de peso, además que previene enfermedades cardíacas, controla los niveles de colesterol y triglicéridos. El agua de avena, como agua de tiempo, aporta fibra soluble, antioxidante, ayuda a limpiar los intestinos y posee efectos depurativos. El agua de avena es rica en proteínas, aporta energía y regula el funcionamiento del metabolismo. Pero lo más importante es que nos ayuda a quemar la grasa abdominal y desintoxica nuestro organismo. Beneficios del agua de avena. Si no conoces los beneficios del agua de avena, aquí te lo contamos todos. Favorece las funciones de intestino y ayuda a eliminar toxinas perjudiciales para el organismo. Esto sucede gracias a su alto contenido en fibra. Nutre el cuerpo y los tejidos gracias a sus aportes minerales como hierro, sodio, zinc, potasio, ácido fólico, entre otros. Mantiene los tejidos firmes durante la pérdida de peso. Previene la osteoporosis gracias a su contenido en calcio. Mantiene el sistema cardiovascular en excelentes condiciones. El betaglucano contenido en la avena ayuda a eliminar el exceso de colesterol en las arterias. Produce saciedad, lo cual es excelente cuando estamos a dieta. Regula el azúcar en nuestro cuerpo. Según muchos especialistas, la avena puede protegernos contra el cáncer. En cuanto a las cualidades de la avena para perder peso, se le atribuye, según los investigadores, varios beneficios. Gracias a que la avena regula el colesterol, la presión arterial, mejora el tránsito digestivo y el azúcar en la sangre, es ideal para adelgazar. Aporta saciedad, lo cual ayuda de forma psicológica a la persona al régimen. Ingredientes 1 taza de avena orgánica 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 litro de agua 1 cucharada de canela en polvo Miel de abeja Procedimiento Remoja la avena por 7 horas En cuanto pasen las 7 horas, cuela la avena para eliminar cualquier antinutriente Ahora, licúa todos los ingredientes Avena, miel, agua, canela y vainilla Puedes añadir hielo si prefieres Esta bebida la deberás consumir antes del desayuno Y el segundo vaso 10 minutos antes de comer Durante 15 días para notar como vas perdiendo peso Si este video te fue de gran utilidad, házmelo saber en los comentarios Si lo haces, te estaré saludando y regalándote un hermoso corazón Gracias por ver nuestro video Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos Gracias por visitarnos